¿Qué fácil es volver atrás aún después de prometer que no lo harás? ¿Por qué quisiste hacerlo así? Y al final el dolor vendrá a ti Puedes cambiar si crees en él, si dejas que su amor te lleve al renacer Viviendo en fe, aun cuando no se ve, superando el dolor del ayer Pero para ser libre por fin, tienes que clamar a Dios Perdóname, yo sé que el mal está en mí Y solo tu verdad me puede liberar y hacerme como tú Mi Señor, mi Dios, perdóname por cada vez que te fallé Porque eres tu mi luz, mi fuerza y mi canción En ti mi alma confíe Quiero vivir pegado a ti Y no volver a separarme más de ti Quiero escuchar tu voz hablándome Y sentir tu calor en mi ser Pero para ser libre por fin, tienes que clamar a Dios Perdóname por cada vez que te fallé 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 Por cada vez que te fallé Porque eres tú mi luz, mi fuerza y mi canción En ti mi alma confía y espera Porque eres tú mi refugio, mi fortaleza y mi salvación No hay lugar más seguro para mi vida que en tu presencia Perdóname, yo sé que el mal está en mí Y solo tu verdad me puede liberar Y hacerme como tú, mi Señor, mi Dios Perdóname por cada vez que te fallé Porque eres tú mi luz, mi fuerza y mi canción En ti mi alma confía Quiero vivir pegado a ti Y no volver a separarme más de ti Y no volver a separarme más de ti